¡Suscríbete al canal! De la fecha de lanzamiento para este título Según me he estado informando Va a salir básicamente Antes para Play 5 que para otras consolas Como puede ser Play 4 PC y no se si va a haber Alguna que otra Plataforma donde poder jugarlo Y bueno chicos, vamos a ver ahora El trailer que han sacado ayer Directamente desde el canal de Playstation Así que vamos a ello Pues si chicos, como podéis ver, estamos ya en el canal de Playstation El canal oficial Y básicamente vamos a reaccionar A el trailer que han sacado ayer Es un teaser trailer, vale Así que es muy cortito, es muy chiquitito Vamos a ponerle los subtítulos Y pues si chicos, como os digo Es un video muy cortito De 1 con 18 minutos Y 18 segundos, vaya Y nada, vamos a reaccionar a él Son dos partes chicos Vamos a hacer dos partes Primeramente una en la que voy a estar completamente callado Viendo el video Debido a que no lo he visto todavía Para la video reacción Y la segunda parte Vamos ya a analizar un poquito más en profundidad El propio teaser trailer Y vamos a recalcar otra vez ideas que vayamos viendo Desde esta primera perspectiva, vale Disculpad mi cara O si estoy un poco empanado Me acabo de despertar hace un par de horas Pero vamos a intentar aprovechar todo lo posible Veamos Vale, ahí está lo de Play Gregory Tus amigos están preocupados por ti Están aquí conmigo Por favor, salve Por favor, salve Por favor, salve I may have lost my temper Earlier But it was just a quench It won't happen again Hostia, ganarra It's been such a difficult day For all of us Why don't you come out And we can play a game together It won't happen again Gregory, be still I think she's found us Agüeda, tío Agüeda Todavía le quedan un par de segundos Voy a esperarme por si acaso Vale No, aparentemente no es nada más Vale, pues ya sabemos Van a salir en Play 5 Y en Play 4 Y puede estar avalible Bueno, se va a jugar también en PC Que es lo que os he dicho al principio del vídeo Pues muy bien chicos Ahora bien Hemos visto cosas muy interesantes Hemos visto escenarios muy grandes Hemos visto completamente escenarios distintos Podemos ver mucho más iluminación Mucho más Hasta cierto lujo Podría decir Mucho más colorido Es un ambiente completamente más Entre lujoso Divertido Y demás Se podría decir Supuestamente Según he estado informándome Antes de poder hacer este vídeo Para poder comunicároslo a vosotros Supuestamente va a ser Como una especie de pizzería Pero rollo súper enorme Y... Así Como podemos ver Súper lujoso también Y demás Supuestamente van a poder jugar niños Supuestamente también va a haber algo de terror ahí No sé a qué se referirían con esa expresión Pero va a haber algo de terror Y también van a ver sus lugares tenebrosos Como podemos ver Que ha habido como una cierta estantería Con un animatrónico arriba Con una cara enorme Tipo un... Un chico del globo Puede ser Pero rollo muy deformado Y raro Muy raro Perturbador Y... Sí chicos Supuestamente va a estar bastante bien Va a estar bastante bien Y bueno Sabemos que los desarrolladores No solo es Scott Cawthon Sino que también ha estado desarrollado Por Steel Wool Studios ¿Vale? Van a ser esas... Esas dos colaboraciones Vaya Y bueno Básicamente Los nuevos animatrónicos Como podemos ver Son animatrónicos Que no están Anteriormente En la franquicia Salvo algún que otro Parecido Porque los modelos También son completamente distintos Hemos podido ver A Glam Rock Chica O eso es lo que va a estar Todavía también Los animatrónicos Van con un estilo muy Estilo metal Rockero Por así decirlo ¿Vale? En plan ya lo veréis También hay un nuevo animatrónico Que es un cocodrilo Que creo que se va a llamar Monglomeri Gator Por el nombre También va a estar Glam Rock Freddy Que su versión rock Según ya hemos visto En los carteles y demás Y Roxanne Wolf Supuestamente estos van a ser Los cuatro animatrónicos principales No sé si Roxanne Wolf Se tratará Del conejo Hoy el conejo irá aparte El conejo Es el que hemos visto Al final ¿Vale? En plan de los ojos rojos Es como una especie De Boo Bonnie Pero muy raro Tipo flacucho Y queda muy mal rollo Siempre va con un cuchillo Y demás Un conejo blanco Con los ojos rojos Da bastante mal rollo Ahora sí chicos Yo creo que ha llegado El momento Después de haber dicho Todo esto En el que vamos a comentar Un poquito otra vez El vídeo Ya centrándonos Un poco más Vale Tengo aquí la chulita Y sí Básicamente se trata Sobre los años 80 ¿Vale? Está ambientado En este En esta cosa Y es un centro comercial No una pizzería Todo Para aclararlo bien Ahora sí chicos Vamos a revisarlo Otra vez Para ir comentando Ahora sí Las cosas ¿Vale? Voy a ir parándome En los sitios clave Creo Gregory Nuevo personaje Chicos Recordamos El personaje Con el que Supuestamente Vamos a tratar En este juego Supuestamente Iba a ser Una chica Con lo cual Que diga Gregory La verdad No entiendo A qué se está refiriendo Puede ser tal vez Otro segundo personaje Puede ser que sea Multijugador Están aquí conmigo Por favor Sal Estamos oyendo siempre Como una persona Intentando Convencer A este tal Gregory Por ejemplo Deciros El brillo del suelo Y todo Se ve que los gráficos Están muy bien hechos Diría que es el Five Nights at Freddy's Con mejores gráficos Me arriesgaría a decir Gregory Puede que Hayas perdido mi ritmo antes Pero fue Solo un alivio No sucederá La voz como que le cambia Y ahí está El animatrónico Que estaba diciendo Que es como Muy raro Es como Un Balloon Boy Pero como Con la cara destrozada Mucho más grande También Y es muy raro Es muy raro Y además el rollo Puede ser que sea Como en Sister Location Este juego Que tengamos que ir Avanzando por salas Volviendo atrás En las salas Y demás Puede ser Puede ser que sea Esa pinta No sé si sea Un juego 3D O sea un juego 2D Como siempre Vaya Ha sido un día tan difícil Para nosotros ¿Por qué no sale Y podemos jugar Un juego juntos? Aquí ya podemos ver A Glow Rock Glam Rock Perdón Freddy Y a Montgomery Gator No estoy seguro Si es Montgomery Gator Justo el del cocodrilo Pero Por el nombre Parece que sí Por lo de Gator Básicamente Pero Tiene como una pinta Bastante rockera Tipo Este es antiguo Así que No están mal La verdad no dan miedo Tampoco Aunque habrá que verlos De verdad No volverá a pasar Aquí estamos pudiendo ver La entrada al centro comercial Supongo Lujosísima Los gráficos Espectaculares Los reflejos Muchos colores Mucha luz Parece un juego Realmente no se parece Para nada Un FNAF Yo por ejemplo Me lo imagino Muy luguroso Que da mucho mal rollo Que da miedo En plan Y esto es Lujoso En plan A mi me molaría Estar ahí ¿Sabes? En plan Con gente Y tal Estaría guay No volverá a pasar Dice Podemos ver antes Como un logo ¿Vale? Se veía por aquí Se veía por aquí Si nos fijamos Se ven los logos ¿Vale? Y ahora sí chicos Nos podemos fijar Muy bien Si nos fijamos Muy bien Se puede ver El logo entero Si juntamos Estas dos partes En la que se ve Al Monclomer y Gator Este Al Glamrock Freddy Al Glamrock Chica Esta vez en su versión Blanca Y también estaría Esta Que sería Roxanne Wolf Está de Pues Que puede ser El siguiente animatrónico Que os digo Que es el conejo Que no sé si es un Bonnie O si es un conejo Aparte Completamente distinto a Bonnie Que es el conejo Que sale al final Que creo que también Es el que está Hablándonos Creo No estoy seguro Aquí parece Como que alguien Nos está guiando Un animatrónico Eso es segurísimo Vaya Tiene que ser un animatrónico O algo por el estilo Por el tipo Y el tono De voz Y ahí está chicos El famoso conejo Si nos fijamos bien Se le puede ver aquí Algunos de los pelos ¿Vale? De lo del bigote Y demás Supongo Se le ve también Las orejas Aquí arriba Los ojos rojos Que os estoy diciendo Muy perturbadores La verdad Y en fin Que básicamente Es el conejo Que os estoy comentando No sé si luego Tal vez os pueda poner Alguna foto de más Y ahí está Five Nights at Freddy's Security Bridge La verdad Tiene muy buena pinta Tiene bastante buena pinta No sé como lo quieran Enfocar Porque tampoco Tenemos demasiada Información Aparte de este teaser trailer Que ha salido ayer En el evento de play Pero tengo ganas De poder seguir sabiendo más Supuestamente va a salir Este año Así que ya debería estar A pronto de salir Básicamente Si no sale En estos próximos meses Pues ya F Nos han troleado Pero supuestamente Debería salir prontito Y pues muy bien chicos Por aquí Vais a poder ver La imagen Del conejo Este que estoy hablando Puede ser que su nombre Sea Obey No estoy seguro Por lo menos Eso es lo que estoy viendo aquí Pero chicos Ese va a ser el conejo Yo diría que va a ser Tal vez hasta el malo De la historia No sé que tan malos Puedan ser los demás Animatrónicos Glowrock La verdad No dan miedo Tienen pinta Aparte de ser Buena onda Tienen pinta De ser buena gente Pero nunca hay que Fiarse chicos Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Por aquí lo vamos a ir dejando Si os ha gustado Dejar ahí vuestro like Dejar vuestro comentario Dando vuestra teoría Y demás Y nada chicos Por aquí Ahora si os voy a dejar Un vídeo O una lista de reproducción Que os puede interesar Por aquí también Os dejaré un vídeo recomendado Y por aquí la bolita Para que os podáis suscribir al canal A cortarle a la campanita Para no perderos nada Del contenido Que vamos a seguir subiendo Esto es todo chicos Nos vemos en la próxima Ya sabéis A seguir jugando Adiós